¿Dónde está la potencia médica? Se me va a morir mi mamá por un magnómetro. A ver, a ver, ¿dónde está la potencia médica? A mí no me manda nadie, a mí no me manda nadie. ¡Se me va a morir mi mamá por un magnómetro! ¡Se me va a morir mi mamá por un magnómetro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un magnómetro, una manguera por una manguera, por Dios santo. ¡Para un magnómetro, señor! ¡Se me va a morir mi mamá! ¡Búsquenme, hagan algo! ¡Auxilio! ¡Ay, marido! ¡Ay, por Dios! ¿Dónde está la dirección de Mayanil? ¡Eso es posible! ¡Ay, yo quiero que me haga lo que tú puedas! ¡Me tenga que pasarlo! ¡A ver, ¿quién me va a hacer algo? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está el magnómetro? A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde, para dónde? A ver, ¿para dónde? ¡Dónde está mi mamá! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No podemos callar! ¡No tenemos que aportar esto! ¡Al fin del mundo, caballero! ¡Al fin del mundo! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Gracias, mi hijita! ¡Te lo agradezco a toda la vida! ¡Cierra mi hijita! «¡Dónde está mi mamá! ¡Ya nos attractive! ¡Dónde está mi mamá! ¡Dónde está mi mamá! ¡Dónde está mi mamá! Esto lo hago yo de corazón, no me manda a nadie. ¿Qué esperamos? ¿Que se me va a llevar? ¿Qué ya huyera todo el mundo? ¿Usted a alguien se va a llevar? A ver, ¿dónde está la potencia médica? Que se va, se me va a morir mi mamá por un magnómetro. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está la potencia médica? ¿Dónde está la potencia médica? A ver, a mí no me manda nadie, a mí no me manda nadie. ¡Se me va a dejar el corazón! ¡Señor, ¿dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios santo. Para un manómetro, señor, se me oga. ¡Búsquenme, pero hagan algo! ¡Auxilio! ¡Ay, marido! ¡Y por Dios! ¡Dónde está la dirección de Mayanil! ¡Eso es posible! ¡Ay, yo que no! ¡Que me arregle lo que tú puedas! ¡Pásalo, mamá! ¡Tengan que pasarlo! ¡A ver, quién me va a cerrarlo! ¡Sí, a ver, a ver, a ver! ¿Dónde está el manómetro? A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde, para dónde? A ver, ¿para dónde? ¡Dónde, mi hija! ¡Allá te oído, díde! ¡Ay, Dios mío! ¡No podemos callar! ¡No tenemos que estar en el fin del mundo, caballero! ¡Al fin del mundo! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Gracias, mi hijita! ¡Te va a morir con Mayanil! ¡Chaca, mi hijita! ¡Ya nos formamos la ayuda! ¡Ya nos formamos la ayuda a pasar! ¡La banca está ruda por un mundo! ¡Cada dirección de todo el mundo! ¡No fuera no hace nada! ¡Esto pasa por el mundo aquí, caballero! ¡Manda ahí donde tú tengas que mandar! Se me muere por una mierda el manómetro ese. ¡Por una mierda! ¡La potencia médica! ¡La potencia médica de Cuba! ¡Por Dios santo! ¡Por Dios santo! ¡Por Dios santo! ¡La potencia médica! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A mí no me manda nadie! ¡Esto lo hago yo de corazón! ¡No me manda nadie! ¡Que mi hijita se me está muriendo! ¡No me manda nadie! ¡Que me falle! ¡A ver! ¡Dónde tengamos que ir así! ¡Que el mundo sienta la realidad! ¡No me manda nadie! ¡No me manda nadie! ¡Esta mentira! ¡No estoy hablando de mentira! ¡Que todo el mundo lo está viendo! ¡No me manda nadie! ¡Nunca tengo para hacer! ¡No me manda nadie! ¡Me está haciendo! ¡Me está haciendo! ¡Me está haciendo! ¡Vamos y mira! Yo le pedí prestado de favor a esto. Esperamos que se lo llevara. ¡Que ya volviera todo! ¡No!